Festival Nacional del Merecumbe Divulgar y desarrollar actividades que fomenten la práctica y el estudio del legado musical del Rey del Merecumbe En años anteriores, este multitudinario evento reúne a niños, niñas, jóvenes y adultos en torno a ese ritmo llamado Merecumbe Obra creada para enaltecer la cultura del Departamento del Atlántico y Colombia ante el mundo Y además es considerado Patrimonio Cultural de la Nación La historia continúa a cargo de los herederos de Pacho Galán, quienes llevan el peso para seguir la huella que dejó nuestro gran Pacho Este año, en medio de las dificultades por la pandemia COVID-19, todas las actividades de Festi Merecumbe han sido virtuales Pacho Galán es música, ritmo, sabiduría y Merecumbe, Festival Nacional del Merecumbe ¡Porque anoche soñé contigo!